Bienvenidos a este humilde canal a donde probamos retrocomputadores y retrovideojuegos En esta oportunidad vamos a estar viendo cuando probamos en vivo en Twitch Arasox Tom, que complicado que es el nombre Este es un juego que fue publicado en 1987 por Aegis Que son de Los Ángeles, California Es una aventura de texto y gráfico, sí, o sea, suena raro Pero es una mezcla de ambas cosas que ya van a ver un poquito mejor Lo vamos a estar jugando en una Amiga 500 corriendo en hardware real Es una Amiga 500 con 1 MB de RAM Y con Gotek como emulador de disquets de 3,5 La revista Info le dio 3 estrellas de 5 en 1987 Y puede que un poco de razón tengan, ahora van a ver un poquito en el video Cómo se desarrolla el juego, es como medio duro y raro De todas maneras, más adelante vamos a intentar jugarlo completo O lo vamos a intentar, por lo menos Y hacer nuestra propia review, a ver qué onda Y vamos a tener diferentes criterios para hacer review de este juego Y vamos a hacer también un montón de reviews y gameplays completos Como ya subimos, por ejemplo, al canal de Batman de Commodore 64 Y van a ver reviews y gameplays de juegos de Commodore, de Atari, de Amiga Entre un montón de otras cosas Así que ahora sí, los dejo con el día en el que probamos Arasox Tomb Uy, mirá qué buen icono El juego por ahí después es una cagada Pero miren qué lindo icono Encima en negativo hasta queda más creepy Buenísimo Uy, toma Sería una pantalla genial de Game Over Pero es así, tal cual Se ve lindo, se ve lindo You are in a dense forest in the Scottish Southern Uplands Outside south, east and west With a possible cleaning to the north You see nothing else here Ok Los ojos de enorme de anime No te olvides de los ojos de enorme de anime A ver, y qué onda ¿Qué hacen up y down? Up Go up In that direction you failed miserable Ok North Go north You are in a cleaning Epa You are in a cleaning With dense impenetrable forest All around With the exception of a path Heading south You see a really like statue here Ok ¿Y qué puedo hacer con la estatua? ¿Es point and click? ¿O? Ah, mirá Speech Sound effects The speech processor is turned on No llega a escuchar Actions Ah, mirá Ahí tenés North South East Up Down Get tall Read Y pero ¿Por qué esos no son botones también? Look You are in a cleaning With a dense For the dollar round You see a red light statue here Inventory Pero le estoy pegando al otro mouse Nota que van a ver el inventario New, open, save Ok, actions Read You think that You must be delirious Because you keep trying to read Writing that is not there Ah, pero este juego tiene un pasivo agresivo Tocar la rosa de los vientos para girar Eh, no La rosa de los vientos es para qué dirección ir Ir hacia el norte Ir hacia el noroeste Ir hacia el sur Y pero con la estatua no puedo hacer nada You find that the statue is a little too heavy to take Me encantan los pasivos agresivos de esto Por favor A ver West The forest is too dense in that direction North ¿Puedo salir de largo a hacer estatua? The forest is too dense in that direction East Bueno South You are in a south forest in the scudger Galloway There is a forest to the south, east and west With a possible clearing to the north Y pero solamente puedo ir al norte O sea, ahí voy al norte Y está la estatua Claro Hay algo que no estamos entendiendo acá A ver Up ¿Me puedo subir a esto? No Down Look No sé, tengo que escribir específicamente las cosas Capaz Look statue You see a red light statue A shovel firmly embedded in one eye And another shovel that appears to be loose in the belt Get All You find that the statue is a little too heavy to take Get Uy Posteron Get shovel Get G Will That shovel firmly embedded in the eye socket Ok O sea que tengo que ser Específico Get Build Jewel A red shovel taken Hit with patada Get el coso Ok Y ahora Ya está Look Shovel A ver la tengo en el inventario ahora Si La tengo en el inventario Put Jewel On Eye En sus caras Seguro nadie me tenía fe Entonces ahora podemos hacer Go down Embedded within the emerald walls The chamber smells musty and damp there There's an arrow passage landing north And an arrow ramp leading up You see nothing else here Yo te tenía fe Gracias Nadine Claro que sí René East In the direction you feel miserable West Bueno South Pero no puede ser Bueno vamos a leer de nuevo el texto You are in a chamber illuminated with a dimly glowing rocks firmly Ah a esto le faltan muchas comas You are in a chamber illuminated with a dimly glowing rocks firmly embedded within the chamber walls The chamber smells musty and damp there is a narrow passage leading north And an even narrow ramp leading up You see nothing else O sea que tendría que poder ir norte You are in a hall that goes north and south You see nothing else here You are in another dimly lit chamber Larger than the first But illuminated in the same way The only visible exit is a hallway to the south You see a six foot eunicircle here Está bueno como programa para Primer año de programación Hacerlo en python Yo creo que puedo hacer esto en python In that direction you feel You feel miserable Inc. Postergoner Muro Go down Go up You have been searching for six minutes It's after ten o'clock And you are starting to get very hungry Look Hold Ya sé, pero no tengo comida vieja, tienes que comer cada seis minutos Get in the hole Go hole Please rephrase that No quiero escribir through porque lo escribo siempre mal Go Pero Es que solamente podría moverme al norte o al sur Actions Look, put, read, get all No, sí, look es lo único que me queda There's another chamber, another fist I want a circle Look Circle Todo este tiempo fue un circle y no un hole What? Me morí You look long and hard but you don't see anything special You have no more energy to go on so you lie down and die Adventure is over Wow Nadine dice Nos morimos bien No pusiste nunca ir al sur Si Bueno, si quieren hacemos otro Otro ramp pero yendo hacia la rampa en vez de para acá You're gonna feel less angry You're gonna feel less angry La muerte La muerte más comodal entre los jugadores y comodal Joda bárbara por uno de naves Put Shower On eye O in eye No se Go down You see nothing else Narrow passage leading north and another ramp leading up Pero para mi si pongo go up Pero para mi si pongo go up Voy a salir afuera la cosa de ruida Vieron No, si o si es este Es al sur Digo al norte A ver The walls Passage leading north Mira, vamos a probar las otras direcciones Pero para mi no hay nada El círculo ese negro es lo único que hay Es algo que nos esté faltando ver algo acá A ver Look Bueno Go north Porque algo nos faltó You're in a hole that goes north and south you see nothing else here Go north Chamber Larger than the first but illuminated in the same way The only visible exit is a hallway to the south You see a six foot ebony circle here A ver Go circle Get circle You manage not to do that Enter, circle There is a moment of intense, cold and utter darkness as you are Che, pero no me decía que enter era una palabra válida Todo para Tinkerly esto Y Nadine que lo puso después Lo que vale la intención Ok Enter circle There is a moment of intense, cold and utter darkness Rehacker As you are pulling through You're in a giant forest Ok A matted green wall of vegetation Blocks your passage to the north And to the south There is a cliff to the east And a whale Trampath To the west You see a Terranian Tostins here Get Tostins Tostins Y ahora vamos Go west You are in a paddling east and west You see a gold flower here Get Flower A gold flower taken Tostadas For sure, para mi deben ser tostadas Go west Go west You are at the crossroads The pad forks To the north west And to the south west You see a silver whistle With a sign here Read Sign ¿La podemos fumar? To the north west To the north west is the city of Zambambe And to the south is the twin city of Zambambe ¿A qué quieren ir a Zambambe o a Zambambe? Sí ¿La primera? Bueno ¿La primera? este juego me parece que está bueno para jugarlo en en un stream propio you are in a paddling to the north west and southern you see a character named Sud here puedo usar tipo talk my name is Sugg the bastard carlo N and I am going to eat your brain Dijo I am going to eat your graze dropbunds dropbunds give flower use it, era mejor usar seducción que más tengo en el inventario tostins ah, pero Gibb no tiene esto get read get put put tostins nooo Sud is dying on your reins your adventure is over pones snoo snoo pones snoo snoo nooo 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 nooo